La Asociación Cultural El Sosiego iniciaba su ciclo de actividades para el curso 2012-2013 con una conferencia a cargo del psiquiatra Jesús Poveda, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, que habló sobre la depresión y la adolescencia en el Museo Municipal. Con el título Donde está el problema está la solución, Jesús Poveda enfocaba su conferencia en un sentido constructivo respecto de la depresión y de la adolescencia, viendo ambas etapas como una oportunidad de cambio. Es que lo vamos a plantear en un sentido constructivo, o sea, no solo en un sentido de la depresión como lo que nos faltaba, sino que a veces la depresión es un momento en el ciclo vital donde es importante a lo mejor cambiar de actividades. La depresión no deja de ser una señal de alerta del organismo que dice no estoy bien, párate, y por eso cuando una persona está deprimida tiende a dormir más, tiende a enlentecerse más, y lo único es que ese enlentecimiento no le apague totalmente, porque el riesgo de la depresión, como todos sabemos, es el suicidio. El psiquiatra explicó que la depresión tiene tres procesos, que son la aceptación, el reconocimiento y la superación, y es en este último donde es importante la ayuda del profesional, aunque también lo es el entorno familiar, que a menudo es quien primero detecta el problema. Porque a veces uno está tan deprimido que ni siquiera se da cuenta de que está deprimido, y tiene que ser un poco la familia, se alhora mucho de una cosa que se llama terapia sistémica, que es la terapia que se apoya en el sistema familiar para apoyar a esas personas, no solo en la farmacoterapia, sino también mucho en la psicoterapia y en la psicoterapia de todo el entorno familiar. Entonces primero aceptar el problema, luego reconocer las causas, y al final superarlas. Son muchos los factores que pueden influir en una depresión, como la época del año. Precisamente el otoño es la estación que más se asocia con esta enfermedad. El tema estacional es un clásico dentro del mundo de la medicina. Siempre se dice que en el otoño hay más depresiones, que en el otoño es un momento donde, de hecho, objetivamente hablando, es el momento en el que más fallecimientos hay. Lo del mes de los difuntos no es una cosa así litúrgica, sino que realmente es el momento donde las enfermedades cardiorrespiratorias abundan más, donde al haber un cambio en el ritmo del ciclo de la luz, pues las noches se hacen más largas y se ha estudiado mucho como el sol es antidepresivo. Por eso los de Europa vienen a España cuando están muy deprimidos. Y entonces, precisamente en el otoño es cuando se dan esas cosas. Se da un mayor número de infecciones, se alarga el tiempo de la noche, aparecen nuevas enfermedades y gente que, estoy hablando de poblaciones mayores, ahora tenemos que tener muy en cuenta que la pirámide demográfica española ya no es una pirámide, sino que es una pirindola, y que todo lo que afecta más a los mayores afecta mucho a la sociedad. En cuanto a los síntomas para detectar una depresión, que no debe confundirse con un ciclo de la vida en el que se puede estar más bajo de ánimo, pasan por una serie de cambios en el ritmo del sueño y la alimentación, además de un desinterés por todo. A lo largo de la vida es típico los ciclos, ¿no? O sea, que hay veces que uno está más animado, otras veces más desanimado, otras veces más cansado, otras veces menos cansado, pero la depresión es cuando de pronto te das cuenta que no es el cansancio de estar cansado, sino el cansancio de no tener capacidad de recuperarse, ¿no? Y entonces es cuando sí que hay que parar, hacer una búsqueda de si es verdaderamente un problema, y si es un problema, pues empezar con el apoyo psicológico y luego farmacológico si es necesario, y luego a veces pues incluso el ingreso en un hospital, ¿no? O, como ahora se ha puesto muy de moda las medicinas integrativas, ¿no? Con esta conferencia se iniciaban las actividades que el cososiego llevará a cabo durante este curso y que continúan el 1 de diciembre con un taller de cocina recogida de juguetes los días 20 y 21 de diciembre en el Centro Cívico y una nueva conferencia el 8 de febrero a cargo de Sara Pérez sobre la comunicación en la familia. Gracias. Gracias. Gracias.